La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mole la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mole la cabeza, danza Kuduro Kuduro, Kuduro, Kuduro La mano arriba La mano arriba, cintura sola ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente en el sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar con todas las tus canes? Ese fuego que lleva por dentro y esta mano te convierte en llena La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mole la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mole la cabeza, danza Kuduro Kuduro, Kuduro, Kuduro La mano arriba La mano arriba, cintura sola La mano arriba, cintura sola ¡Suscríbete al canal!